La gimnasia de trampolín sigue teniendo excelente aceptación entre las y los quintanarruenses desde su llegada al estado y los buenos resultados se han visto reflejados en sus atletas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales por lo que se espera que con el paso de los años este deporte sea potencia en todo el país Mariana del Rosario Cermeño, entrenadora de gimnasia de trampolín explica que las y los nuevos atletas de iniciación traen esas ganas de competir fuera del país en un deporte que es muy atractivo, pero que se debe de llevar con disciplina y que se debe de entrenar durante toda la semana además explicó que ayuda a los pequeños del hogar en su salud A consta de que estamos en el trampolín normalmente se empieza a desarrollar toda esta parte de psicomotricidad, de coordinación, flexibilidad y fuerza obviamente ponemos esa base y conforme van avanzando poco a poco pues va subiendo un poquito más el horario hacer la prueba y estar aquí con nosotros que estén entregadas, que les guste el deporte y que sean constantes se sabe que la gimnasia de trampolín es un deporte olímpico pero que de acuerdo a la Federación Mexicana de Gimnasia se lleva un proceso para conformar su selección con los atletas destacados que ganan eliminatorias tanto regionales y nacionales y así conseguir su boleto a ajustes internacionales para tu DN Adrián Cisneros